Embellecer uno de los íconos del turismo en la Perla del Fonse y generar conciencia entre los turistas y sangileños que disfrutan de Pozo Azul, fue el objetivo de la jornada de limpieza que realizaron María Mulata y varios amigos que se unieron a esta noble causa. Porque es que hemos encontrado shorts, hemos encontrado papeles higiénicos, pañales, toallas, y bueno, la idea es concientizar a la gente, estamos hablando con la gente, diciéndole, bueno, tienen su bolsita, tenemos acá las bolsas para que la gente meta los papeles en la bolsa y los lleve allá arriba porque mañana Coasán va a venir a recogerlos. Entonces, mira que es algo muy bonito porque llegamos con las escobas, llegamos a recoger los papeles y la gente empieza a recoger inmediatamente a su alrededor todo lo que va viendo. Un cardiólogo sangileño bastante conocido que se radica en el Paso Texas, Estados Unidos, hizo un llamado a que se preserven los recursos naturales y a proteger las bondades paisajísticas de la zona. Es triste ver como un sitio de recreación tan bonito que tuvimos en la infancia, a veces se ve poblado de basura, de la cual todos somos responsables. Si tiramos un papelito a la orilla de la quebrada, antes de irnos de la quebrada lo recogemos y si eso hacemos todos los que venimos a divertirnos a este sitio, el sitio va a estar limpio y va a estar bonito para las generaciones futuras. Los visitantes al observar la campaña generada por la cantante se vincularon a ella y apoyaron en la recolección de desechos y material inerte existente en Pozo Azul. Bueno, como bióloga es un poco desalentador ver la falta de conciencia de la población de no cuidar los cuerpos de agua que son tan importantes. Como turista más o menos una impresión similar, sin embargo los paisajes son demasiado impactantes y son demasiado hermosos y deberían promover esa concientización para generar el cuidado de todos los cuerpos de agua en toda la región. Me parece pues algo espectacular, porque realmente es la primera vez que vengo a Pozo Azul pero veo que se están preocupando por mantener el sitio organizadito, o sea, entonces me parece muy bien y es una buena impresión que se llega la persona que viene a visitarlos. Se espera que con estas acciones la comunidad sanjileña y las autoridades respectivas tomen más participación en la preservación de los sitios turísticos naturales que siempre han sido ejes de la belleza paisajística de San Gil y la provincia de Guanentá.